Pa' acaso, si queréis participar en este sorteo de una Nintendo Switch para poder jugar al nuevo Pokémon Switch Solo tenéis que seguir los requisitos que tenéis en pantalla Estad suscrito a mi canal y al de 0HD y Pokeraptor Y seguidnos en Instagram Tenéis toda la información y los enlaces en la descripción Pa' acaso Media hora grabando este vídeo Media hora, media hora El vídeo más largo que he grabado en mi vida Y tenía activada una opción Porque tengo un micrófono nuevo, vale, ya os lo enseñaré más adelante Tengo un micrófono nuevo y venía con una opción predeterminada Y al parecer te aumenta la ganancia de audio un montón Y se escuchaba horrible el vídeo Se escuchaba, o sea, horrible O sea, de los peores vídeos que he visto Y solo había que darle un click a una opción Para que se escuche tan bien como estáis escuchándolo ahora Chic, estoy en la mierda Además que esto era una especie de reacción Y ahora no puede ser reacción porque me lo he poileado todo Pero bueno, muy buenas pa' acaso Y bienvenidos a un vídeo regrabado Dejad un like, por favor Que voy a tener que grabar una hora por un vídeo Una hora por un vídeo, por favor Bueno, en el vídeo de hoy, esta mañana Se ha filtrado, por así decirlo Una beta de Pokémon oro y Pokémon plata Para quien no sepa lo que es una beta Es una versión temprana de una versión final de un juego, vale Entonces hay un montón de diferencias con la versión original y demás O sea, con la versión definitiva que es la que nos llega a nosotros Ya, por ejemplo, estaréis viendo más o menos los sprays que tenéis por aquí La cosa es que todos sabéis que los Pokémon han tenido un montón de diseños beta y demás Pero la cosa es que ahora se ha filtrado una cosa impresionante Un montonazo de diseños Un montonazo de Pokémon nuevos De prevoluciones de Pokémon que no tienen prevoluciones De evoluciones de Pokémon que no tienen evoluciones Y os vais a quedar impresionados O sea, os vais a quedar impactados totalmente Como he dicho, vamos a ver estos 100 diseños De lo que sería la segunda generación Pero que al final no ha sido así Ha sido como la conocemos hoy en día Pero hay un montonazo de cambios Luego os dejaré, digamos, todos los sprays estos Que están aquí en grisáceo Por así decirlo, en blanco y negro Os los dejaré en color Mientras os comento unas cuantas curiosidades Que tienen estos juegos y demás Y pero bueno, vamos a empezar Digamos, primero la línea de Chikurita Es tal y como la estáis viendo ahora mismo Pero Bailiff es diferente Pero no sé por qué no está puesto aquí El spray del Bailiff beta Luego os lo enseñaré con los, digamos Los sprays de colores Luego os lo recuerdo y demás Vamos a empezar con Zindaquil Que no es Zindaquil Se llama Flambear Que es un oso de fuego Por así decirlo Flam que viene de llama Y vean obviamente de oso Que me gusta bastante Zindaquil es imposible de superar O sea, Zindaquil es mi inicial favorito Así que lo siento mucho Flambear Me molan mucho Pero la verdad es que no Zindaquil te gana Luego tendría Volbear Que sería la evolución Y por último Dinabear Que sería la tercera evolución Que digamos todo representa Una especie de oso de fuego Que la verdad me gusta mucho Este Flambear ya se ha filtrado Hace un montón de tiempo Pero la cosa es que Ahora hay un montonazo de diseños Que nunca se han sabido De su existencia Y vamos a verlo todos en este vídeo O sea, os va a encantar Así que dejad un montón de like Continuamos ahora con La línea evolutiva del inicial De tipo agua Que en este caso Sustituye totalmente a todo Dile Y que digamos Sería como una especie de foca Yo creo que es una especie de beta Versión beta de Poblio O una especie de Shield cambiado O algo así Yo creo que es una especie De versión beta de Poblio ¿Vale? Entonces Este se llama Cruz, Aqua y Aquaria ¿Vale? Que serían los iniciales De tipo agua La verdad es que No hay color ¿Vale? Feraligar Croconao Y Tirundil Le va a decir Y Totoday Le da 20.000 vueltas A esta digamos Lina evolutiva de Pokémon De inicial de tipo agua Y la verdad es que Por cierto Si me veis en plan Un poco estoy desconectado Es que tengo un cabreo encima Porque es que no es normal Que esté 40 minutos grabando Para nada Cada vez voy aumentando La próxima vez digo 50 No, era media hora ¿Vale? Media hora Y eso No me gusta para nada Esta línea evolutiva Pero bueno Lo mismo con un Argo Cambiaba un poco La situación ¿No? En este spray por lo menos No me gusta Hay que decir por ejemplo Que aquí Meganium Parece muy raro Pero como todos sabemos Meganium O sea Meganium Dibujado Cambia mucho Está mucho mejor Etcétera Vamos a pasar con La línea evolutiva De Hood Hood Y Nocturl Que os va a impresionar muchísimo Que Hood Hood Cambia un poquito No mucho Pero si cambia un poquito Por ejemplo Los lunares estos que tiene Por aquí en el pechito Y demás Debajo del ojo y tal No lo tiene ahora Y este Nocturl Que se llamaría Hood Hood Que cambia muchísimo Pero hay que decir Que Nocturl Es insuperable Le da 20.000 vueltas A este Hood Hood Pero la verdad es que me gusta ¿Vale? Seño no habría llorado ¿Vale? Me gusta bastante Y lo único que sigue Se me recuerda un poquito A Pidgeot ¿Vale? Esa mirada y demás Se parece muchísimo a Pidgeot Pasaremos con Marip Flappy y Ampharo Que se quedan totalmente igual Como están prácticamente Son Joder Quitando que Marip Se llama Bass Park Bass Spark Haciendo referencia A Va de De oveja y Spark De Chispa Prácticamente siguen igual Seguiríamos con Trifox Y Tangle Trifox Que sería La primera evolución De Bullpix Trifox Que vendría de Digamos Fox de Zorro Y Trif Que tiene 3 colas Como podéis comprobar Tiene 3 Bullpix creo que tiene 6 Y la evolución tiene 9 ¿Vale? Y aquí que estáis viendo Sería Tangle Que sería la pre-evolución De Tangle La cual me gusta mucho Pero la evolución No me gusta nada ¿Vale? Tangle 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 Le da 20.000 Vuelta A este Genlala O Gelangla O algo así Como se llama Y la verdad es que No No La verdad es que Este diseño No me hace mucha gracia Pero el Tangle Si que me hubiera gustado Que hubiera echado en el juego ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Mola mucho La verdad Solo que Eso de que tenga un ojo Parece Parece Ahora que me fijo Un Magnemite Con pelos Tío Y con obviamente patas Porque Magnemite no tiene patas Vale Vamos a continuar con esta especie De Pokémon Ada O algo así Que se llama Raylip Que la verdad es que No sé si estará inspirado En algún Pokémon Futuro o algo de eso Pero Ni idea Ni idea La verdad Este Pokémon es muy raro Lo digo en serio Lo dije la otra vez Cuando lo grabé No tengo palabras para este Ahora sí Aquí sí que viene una cosa Muy interesante Que es la evolución De Willfish O Babur Como se llamaba En esta versión beta Que es Parece un Whiskas ¿Vale? Totalmente Parece un Whiskas Y la verdad es que No me gusta mucho Por esto Que tiene aquí un rayo Podría ser tipo Veneno Eléctrico O agua Eléctrico O algo así Que pierda el veneno O algo de eso Pero Aquí tendríamos a Numpuf Que sería la evolución De Willfish ¿Vale? Cuanto menos interesante Vamos a continuar Con Pichu Clefa Y Iglybuf Que han cambiado Un montonazo Cada uno Parecen que son Mucho más simples Que ahora Pichu de ahora Le da 20.000 vueltas Al Pichu anterior El Clefa este Me gusta un poco más Que digamos El Clefa que tenemos actualmente Porque el Clefa actual No me gusta Para prácticamente nada Y este tiene así Como una especie de De Como Kirby En plan estrellado Y demás Me gusta bastante ¿Vale? Y el Iglybuf es lo más feo Que he visto en mi vida Es un círculo Con dos puntitos Y aquí un remolino En la frente O sea Para nada me gusta Me gusta mucho más El de ahora Es mucho más Kawaii y demás Pasaríamos ahora Pasaríamos ahora Con Quaxer Que dejaré de tener La pre-evolución A Wooper Cosa que no me habría gustado Nada Porque Wooper Joder Es súper gracioso Tío Todos los memes De Wooper ¿Dónde habrían acabado? Natu y Shattu Que siguen prácticamente Igual a como estaban antes Tenemos aquí A Golpe Que como he dicho antes Tendríamos nuevas pre-evoluciones Como la de Tangle Que hemos visto antes Nuevas pre-evoluciones O la de Bulpies también Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? El Bulpies este Trifox ¿Vale? Pues también hay una pre-evolución De Goldeen Que sería este Golpe Que prácticamente Es un Seeking chiquitito Muchas de ellas Que vais a ver Serían descartadas Básicamente Porque prácticamente Cogen a la evolución Y la hacen más chica ¿Vale? Porque esto es un Seeking chiquitito A mí no me timen A mí no me timen Vaya Vamos a continuar con Maril Que sigue igual prácticamente Y esta línea evolutiva Que es de la O sea He visto ya todas Obviamente por culpa del vídeo anterior Y esta línea evolutiva Que es la que más me ha gustado Que estaría inspirado Como en un tiburón de acero ¿Vale? Recordemos que En esta generación Han metido el tipo acero Han metido el tipo sinestro Entonces Les gustaría haber metido Un Pokémon de estos tipos Para que digamos Pues compensar un poco Que haya un Pokémon de este tipo Solo hay 100 Pokémon Pues la mayoría serían De tipo sinestro O de tipo acero Tendrían estos tipos En este caso sería Este tipo agua acero Se llamaría Submola Y Anchorage ¿Vale? Me gustan muchísimo Y bueno yo creo que esto Al final se quedó En nada Porque salió Charpido Y Carbaña ¿Vale? De hecho Si os fijáis Se parecen muchísimo A estos dos Pokémon Luego tendríamos Agrotes Que supongo sería Agua siniestro O algo de eso Porque tiene toda la pinta Y la verdad es que No me gusta nada O sea Me parece muy feo Tenemos a Crobat Que sigue prácticamente igual La Prevolución de Paras Que se llama Para Para O sea Señores ¿Cómo le ponemos A la Prevolución de Paras? ¿Qué nombre? Pues Para Ya está Le quita la S Y ya está Para adentro Y que básicamente Un Paras encima de una Z Yo creo que por eso También se descartó ¿Vale? Tenemos aquí en Aspidete Que sería Spinarak Es prácticamente igual Y la evolución de Aria 2 Que es muy fea ¿Vale? Es prácticamente muy fea Vamos a ser sinceros O sea Este Tuget Que parece que es Tuget Tu cabeza Pues este Tuget La verdad es que Aria 2 Le da 20.000 millones de vueltas A su G2 O como se llama Este Aria 2 falso Tendríamos a Skarmory Todavía por aquí Prácticamente igual Tendríamos aquí Esto que lo he leído antes Y no lo sabía Y yo dije Esto es un condón ¿Qué coño? ¿Qué es esto? O sea Esto es feo ¿Vale? Por Dios Pues es la evolución de Ditto Ditto tendría una evolución Que sería esto O sea Además Si es la evolución de Ditto ¿Qué cosas tendría? O sea Transformación Y tendría un poquito De mejores stats Que el otro Pokémon O como iría Esto de la evolución de Ditto No lo entiendo Yo creo que se descartó Básicamente por eso Porque no sabrían Que mecánica darle O a lo mejor Le pondrían la habilidad Esta que en cuanto Entre en combate Se transforme o algo de eso Aquí tenemos a Chicks Que yo dije en el anterior vídeo Que podría ser la evolución De Doduo Y efectivamente Iba a ser la evolución De Doduo Como estáis viendo Tiene tres cabecitas Como es un pollito Y demás Con el nido alrededor Que si os fijáis Es como paja ¿Vale? Aquí es difícil De diferenciar Por así decirlo Los detalles y tal Básicamente porque está En blanco y negro No tiene color Etcétera Y son los sprays Muy pequeños Aquí tendríamos a Sunflora Que prácticamente es igual Al que tenemos actualmente Y aquí una cosa Que menos mal Que han cambiado A este Trampet Que es un Fanfic Que yo que sé Le ha dado a la farlopa O algo Se ha fumado algo Se ha fumado algo Porque está el pobrecito Ahí tirado Y me voy a morir Un día de esto Si no pasa nada Soy Trampet Y menos mal Que me van a cambiar Y me van a poner en Fanfic Porque Fanfic Es de mis Pokémon favoritos De la segunda generación Mis días es a Game Freak Por cambiar a Trampet Por Fanfic Seguro que algunos De los comentarios Dicen Pues a mí me gusta más Trampet No sé qué No, no, no Y aquí viene una cosa Muy interesante Que como ya sabéis La versión beta de Jirafaris Va a tener digamos Dos cabezas de Jirafa Prácticamente iguales Una negra y otra naranja Y va a tener una prevolución Que va a ser como una especie De fantasmita Gemelo O algo así Que haría referencia A lo de la cabeza Que de aquí saldría una cabeza Y de aquí saldría otra Y yo creo que se descartó Básicamente por la increíble Diferencia que hay Entre estos dos Pokémon Y al final Digamos Cogieron como Recordatorio y demás O como easter egg Por así decirlo O curiosidad Cogieron a esta primera evolución Para ponérselo en la cola A Jirafaris ¿Vale? Y de ahí sale la carita Y demás Vale, continuaremos Como un Smirkel Que prácticamente sigue igual Y aquí una cosa muy interesante Que sería la prevolución De Meowth ¿Vale? De Meowth Que se llamaría Meowth Yo creo que una evolución Para Persian sería mucho mejor Pero bueno Meowth Ahí lo tenemos Estaría bien No habría pasado nada Si lo hubieran sacado Pero como he dicho antes Muchas se descartaron Porque prácticamente Es Meowth en chiquitito Es Meowth en chiquitito Por ejemplo Meowth y Persian Se diferencian en un montón de cosas Pero Beche y Meowth Prácticamente nada ¿Vale? Continuamos con una nueva línea evolutiva Que sería una especie de gato siniestro Por así decirlo Rinrin y Belbollant Que serían como he dicho Unos gatos con campana Con cascabel y demás Que sería de tipo siniestro Digamos sería Lo que sería ahora Umbreon ¿Vale? Porque en esta Luego lo veréis Pero Umbreon en esta generación En esta beta Sería de tipo Veneno Y estos digamos Acabarían siendo Parte del diseño original Y final de Umbreon ¿Vale? Una línea evolutiva Que podría haber echado Pero bueno Con eso tenemos a Umbreon Un poco más chulo ¿Vale? Continuamos con Una cosa que os va a impactar muchísimo Pero este sería El Polito Beta De El juego beta Obviamente Así que no tendríamos al Polito Que conocemos ahora Este se llamaría Niorotono En digamos En japonés Y la verdad es que Menos mal que sacaron al Polito Porque Polito O sea Es chulísimo Y le da un montonazo de vuelta A este Polito Versión beta Que es prácticamente una rana Con símbolos de wifi Aquí en la barriga Y tenemos también por aquí A Sloki Tenemos también por aquí Con Unón Que es prácticamente igual Bueno Es igual al diseño original Con las letras De más No sé cómo serían Las demás letras Pero por ejemplo La letra A de Unón Es igual Y ahora viene una cosa Muy interesante Que es Ledian Y Lediva Que fijaos Este Ledian Que feo es O sea Por favor Se llama TripStar ¿Vale? Tiene en vez de 5 No sé cuántos circulitos Tiene Ledian Pero tiene más Ledian Obviamente Pero este sería con estrella De hecho si recordáis Bueno Luego os leo las curiosidades Os dejo ahí con la intriga Quedaros hasta el final del vídeo Porque os vais a quedar Con la boca abierta Con algunas que otras cosas Esta sería digamos La versión beta de Ledian Que menos mal que lo cambiaron Porque Ledian A pesar de ser muy malo En competitivo Muy malo incluso en la aventura Porque no se puede utilizar Es muy malo Pega muy poco y tal El diseño de Ledian me encanta Vamos a continuar Con la pre-evolución De Ponita Que sería este Minicon Que supongo que se habrá descartado Exactamente igual Por lo que he dicho antes Porque Ponita en chico Ponita en chico Es prácticamente eso Y bueno Ahí se queda Aquí tenemos a Hombron y a Espeon Que prácticamente mantienen Sus diseños originales Tenemos por aquí Una cosa súper interesante Que sería Que han cogido La concha de Slowbro Y Slowking Y la han convertido En un Pokémon Que se llamaría Turban Que reemplazaría Digamos la función Que tiene ahora Sheldr De que se muerde a Slowking En la cabeza O en la cola Pues se convierte Digamos en Slowbro O Slowking Y yo creo que estaría Bastante chulo Eso que hubieran dejado Un Pokémon Para la concha de Slowbro Porque siempre Hemos estado Digamos con la incógnita De que era eso ¿Vale? Continuamos por aquí Con la Prevolución De Grimmer Aquí la tenéis Es que es eso Es un trozo de lodo Con boca Yo creo que por eso Se descarta Y es que Obviamente no tiene sentido Grimmer tal y como tal Está bien Y hubiera metido eso Yo creo que a la gente No le habría gustado ¿Vale? Y ahora viene aquí Una línea evolutiva Que me gusta muchísimo más Que la que hay actualmente Remoraed Y Octillery Que por cierto Me encantan los dos Recordamos que este Pokémon En su diseño Está basado en una pistola de agua O como que Entre un pez Y una arma acuática Y una arma por así decirlo Remoraed en una pistola de agua Y Octillery en un cañón Y esta pistola de agua De Remoraed O sea por así decirlo El diseño Es mucho más fiel A lo que intentan Digamos Hacer con el concepto Del Pokémon ¿Vale? Si luego veis Más para adelante La imagen que voy a poner Con la oscuridad y demás El back spray de este Remoraed Se ve perfectamente Como la parte esta de aquí Es como una especie De cargador de pistola Donde se meten las balas Y demás Que se gira y demás Como en el oeste Que se meten las pistolas O sea las balas y demás Y luego gira y luego dispara Como la ruleta rusa ¿Vale? O sea y eso me ha molado muchísimo Lo que no entiendo Es lo que tiene en la cabeza Octillery Parece una toalla O algo de eso ¿No? No sé Ni idea Pero me ha molado mucho Sobre todo el Remoraed Aquí tenemos una cosa Súper interesante Que serían las versiones beta De Tiroque Y de Hitmontop Que serían Gong Y Hitmontop también Hay que decir que el Gong Estaría por ahí Ahí con Tiroque Porque Tiroque nunca Me ha hecho mucha gracia Pero sería como una especie De osito y tal Que por cierto No está Teddy Ursa Ni Ursa En esta generación En esta versión beta Y lo mismo por eso Lo sustituyeron Para no meter dos osos ¿Vale? Pero el Hitmonton De esta versión beta Es súper feo La verdad Es muy feo Y menos mal que pusieron Al Hitmonton Que Hitmonton es genial Totalmente Aquí tenemos la producción De Growlithe Que o sea Es muy feo Pudi 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 Pues eso Pudi Pudi Es muy feo Pudi Pudi es muy feo Tenemos aquí a Hopip Skiplum Y Junplus Pero que se llaman Feather Mew Dande Mew Y Cotomew Que Hopip Han cambiado todo un poquito ¿Vale? Yo creo que más o menos Siguen igual que ahora Pero han cambiado todo Sobre todo Junplus Es el que más ha cambiado Porque Skiplum y Hopip Son muy reconocibles Pero ahora mismo Si te enseño esto Sin saberlo Te recuerda a un Nodis Con algo en la cabeza En vez de un Junplus ¿Vale? Pero básicamente eso Es el que más ha cambiado Pero los otros más o menos Mantienen el diseño Que tienen actualmente Aquí tenemos una cosa Muy interesante Que serían las prevoluciones De Mr. Mime y de Jinx Que en vez de Mime Jr Y Smoochun Sería esto Este es un Jin chiquitito Es lo que os estoy diciendo Yo os llevo diciendo todo el vídeo Que han descartado un montón De diseños por Digamos eso Porque parecen prácticamente Sus evoluciones Pero en pequeñita Como en bebé En vez de En vez de digamos Ser una prevolución Es como ellos en bebé ¿Sabes? Y este es Mime Jr O Bailerink Que es como se llama Podría haberse añadido perfectamente No tiene tanto parecido Con Mr. Mime Pero yo creo que se descartó Porque el diseño era muy simple Y que no gustó ¿Vale? Vamos a continuar con Ahora dos De los más interesantes del vídeo Uno que me ha encantado Que ha sido el de Mag Vibeta Que o sea Brutalísimo Ese diseño Me gusta muchísimo más Que el Mag Vial Con los tumorcitos Que en la cabeza Que la verdad No me hace mucha gracia Pero bueno Este LVAB Que es la prevolución O sea Es LX por así decirlo La prevolución del ETABUS Que es la verdad Que menos mal Que lo descartaron Porque LX le da 20.000 vueltas Ahí con el enchufe En vez de Con una especie de antena Parabólica Que es lo que tiene aquí ¿Vale? Este LVAB Pero bueno Vamos a continuar Con una cosa muy interesante Y es que tenemos aquí A Belosom Y a Belmid Que vosotros diréis ¿Quién es Belmid? Si nos fijamos bien Gloom y Whipping Bell Tienen muchísimas cosas parecidas Entre ellos Entre ellos Que es de tipo planta Veneno Etcétera Etcétera Y yo creo que lo que intentaron hacer Con Whipping Bell Es básicamente lo mismo Que con Belosom Ponerle una evolución alternativa ¿Vale? Porque ya sabéis Como que Gloom Puede evolucionar a Vilebloom Y a Belosom Pues Whipping Bell Podría evolucionar a Victreebel Y a este Belmid ¿Vale? Que por cierto Es muy feo Y yo creo que por eso Lo descartaron Miltan estaría prácticamente igual Este sería una especie De Foca De fuego Por así decirlo Que nueva Totalmente Se descartó totalmente La digamos El Pokémon Delivir Prácticamente sigue igual Solo que ahora tendría Un gorrito de Papá Noel Yo creo que le quitaron El gorrito de Papá Noel Para que no fuera Tan 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 Papá Noel Pero que hubiera referencias Y tal Y al final le pusieron Lo de la gentenita O las orejas Como queráis llamarlo Tenemos por aquí Una línea evolutiva nueva Que no llegó a salir Que era esta especie De tigre eléctrico Trigrete y Electiger Y que bien podría haber salido ¿No? Porque si tenemos en cuenta El diseño Estaba bastante chulo Pero hay que decir Que Chinks, Luxio Y Luxray Que es lo más parecido A esto que tenemos Le da 20 mil vueltas también ¿Vale? Porque ya queda poquito Y tenemos aquí Esta especie de cine Que se llama Cisne Que se llama Madame Que yo que sé Yo creo que sería El antiguo Suana Ahora más adelante Saldría como Suana Y tenemos también A Kustrau ¿Vale? Que es una especie De muñeco vudú Que como aquí tenéis El clavo El muñeco vudú ideal Yo creo que La versión final sería Chappet y Vanette Que también están Inspirados en muñeco vudú Y obviamente Esto es demasiado claro O sea, es un muñeco Con un clavo O sea, no parece un Pokémon Vanette por ejemplo sí Aquí tenemos a Panshi Que sería una especie De oso panda De tipo psíquico seguramente Y Pancham le da Bastante vueltas More creo que tiene Como curiosidad Que en vez de Digamos los tres Las tres picos Por así que tiene El de sombrero y demás Directamente le pusieron Un sombrero de bruja Que oye Yo creo que Por eso Por ser tan específico Mejor hacerlo parte De su cuerpo Que algo que parece Que está copipasteado En la cabeza ¿No? Seguimos Porque ya quedan súper pocos Apenas 20 Tenemos a Happy Que sería digamos La versión O sea, Blissey En versión beta ¿Vale? La evolución de Chanshi Y que es de los pocos Que digamos Que podría competir Con la versión original ¿Vale? Blissey y Happy Estarían ahí más o menos Ahí ¿Cuál sería mejor? ¿No? ¿Cuál estaría más chulo? A mí me gusta creo que más Happy ¿Vale? Seathor Que aunque parece que no cambia mucho Sería verde No sería rojo Y además sería tipo Volador bicho Ya lo veremos abajo En las curiosidades y demás Y que al final Yo creo que el rojo Le sienta más O sea, el rojo Le sienta mucho mejor ¿Vale? Aquí tenemos una evolución De Pinsir Que me he quedado en plan De ¿Qué cojones es esto? Plux este ¿Qué es? O sea, es un Pinsir Con una máscara y demás Yo creo que al final Se descartó Y se utilizó Digamos el concepto De Digamos ¿Cómo se dice? El escarabajo Para Heracross Que por cierto No echa en esta lista Y se descartó La evolución de Pinsir Básicamente por eso Pero hay que tener en cuenta Que son O sea, que tiene mucho sentido Todo esto ¿Vale? Sider es un Pokémon Tipo bicho Luego la segunda Le hicieron una evolución Y Pinsir Que era un Pokémon Tipo bicho también En la primera generación Pues esperaría Una segunda evolución En la segunda generación ¿Vale? Al final El otro ha tenido Una mega evolución Aunque Cisor También la ha tenido ¿Vale? Aquí tenemos a Hundur Y a Hundum Que se llamaría De Bull este Hundur Y Hundum Que prácticamente es igual Solo que parece Que se ha fumado algo ¿Vale? Antes de hacerse Esa foto para Esperáis Algo se ha tenido que fumar Porque no es normal Miradle esa carita Continuamos con una Línea evolutiva nueva Que bueno Nueva entre comillas Porque yo creo que Sería utilizado Para Snorun En la tercera generación Esa especie de demonio De hielo Que digamos Es lo que se ha inspirado En Snorun Y también Eche Que obviamente Snorun y Glalie Yo creo que Están más chulos que Eche No sé cómo sería En un dibujo y tal Pero en este spray Por lo menos Le da 20 mil vueltas Aquí tenéis una cosa Muy graciosa Y es Porygon 2 Que fijaos Cómo sería O sea Fijaos la versión beta De Porygon 2 O sea Me quedo Me quedo pasmado Me quedo impactado Con esta belleza La verdad es que no Este leoncito O como que no Este leoncito No Leoncito con bolas No Porygon 2 Mola más Aquí tendréis la evolución De Likitum Que estaría ahí Con Likiliki Es que Likiliki No me gusta nada Si sinceramente No me gusta nada Y es un Likitum Con turbante Ahí sentado Con la lengua Así Tiene sentido Porque es como Que está inspirado En Aladín La lengua sería Como la De hecho La alfombra En donde va Aladín Y lo de arriba El turbante de Aladín Los bigotitos Y demás Yo creo que está inspirado En eso Pero al final Pues se quedó En Likiliki Stilis prácticamente Mantiene sus aspectos Y Kindra por último Más o menos Sería igual Pero luego Le cambiarían un montón De cosas Y creo que está Mucho más chulo Que este Kindra Además si os fijáis Se parece mucho A Charizard Y ahora viene una cosa Que os va a impactar Muchísimo Lo más impactante Del vídeo Que son los tres Perros legendarios Que son horribles O sea Los he visto Y son horribles Este creo que Rae Que sería el único Que se salvaría Es el único Que se salvaría Como he dicho Los otros dos Son muy feos La verdad O sea Sobre todo El Suikune Que parece Yo que sé Un perro Con peluca Rubia O algo de eso O sea No me gustan Para nada Menos mal Que los cambiaron Entero totalmente Porque los de ahora Le dan 20.000 vueltas A las versiones beta Y ya por último Vamos a acabar Con este Snizzle Que ha cambiado Prácticamente entero Su diseño Pero se llamaba También Snizzle El concepto Más o menos Sigue igual Pero cambia Un montonazo De detalles Hoow Que más o menos Sigue igual Tokepiss Snubbull Aquí tenemos a Tile Que sería un Pokémon Nuevo Pero que al final Sería Aipon Que yo creo Que sería la versión beta De Aipon Este Tile Que tiene también La cola con la mano Y por último Ya tenemos a Leafeo Que yo creo Que se intentó Hacer una evolución De Eevee De tipo planta Y no sé Por qué se dejaría Para el 251 Pero es muy parecido A la edición Vale Vale Aquí estaría Digamos La lista De los diseños beta De los Pokémon De Pokémon oro beta Por así decirlo Ahora os voy a enseñar Unas cuantas curiosidades Que tiene Digamos La beta De este juego Mientras vais a estar viendo Por aquí Vale Digamos Una imagen en movimiento Para que veáis Todos los sprays Con color Porque han salido también Con color Pero han salido Un poco más tarde Vale Y como he dicho antes Fijaros en Baily Porque cambia un montonazo O sea es muy feo Totalmente feísimo Pero bueno Fijaos cuando pase Vale Y ahora sí que sí Vamos a ir a las curiosidades Un poco rápido Porque ya voy mal de tiempo Ya voy mal de tiempo Vale Lo primero Kirafari Va a ser siniestro normal Cosa que es bastante obvio Por el tema De la primera evolución Vale Que eso no es fantasmas Ni es psíquico Es siniestro Vale Umbreon iba a ser tipo veneno Como hemos dicho antes Letian iba a tener patrones Con forma de estrella en su cuerpo Como hemos visto antes En el Letian Ese niño malito Que hemos visto antes Y eso explicaría La categoría del Pokémon Cinco estrellas En la Pokédez Porque como hemos dicho Letian no tiene ninguna estrella La coraza del Lowbrow Iba a ser un Pokémon aparte Ampharos era tipo Eléctrico dragón En el folleto Que entregaron en el evento Es mucho Era tipo hielo puro No es hielo psíquico Como ahora Sunflora era tipo Planta psíquico Bulpix, Tangela Meowth, Ponita Golding, Paras Doduo, Grimer Growlithe, Girafari Iban a tener evoluciones Como hemos visto antes Los Pokémon bebés Como Pichu, Clefa Iglybub Originalmente evolucionaban Al nivel 12 En vez de por amistad Tangela, Quilfish Farfetch Pincil, Liquidum Y Ditto Iban a tener evoluciones Ya lo hemos visto antes Si no os acordáis Pues revéis el vídeo El sombrero de Smorkrow Se iba a parecer Al de una bruja Lo hemos hecho antes Snizzle va a ser Tipo siniestro puro O sea Le quitan el hielo prácticamente Howoway va a ser De tipo volador puro El primer Pokémon Tipo volador puro Porque ya sabéis Que el único Pokémon Tipo volador puro Es Tornadus En la forma totem Creo que era Togepi no evolucionaba No hemos visto a Togetic Snubull iba a ser Tipo psíquico Y tampoco iba a tener evolución Hundur y Hundur Iba a ser tipo fuego puro Porque hemos metido un montón O sea habéis visto Que hay un montón de Pokémon De tipo siniestro Entonces ese Hundur Y ese Hundum Iba a ser como la contraparte De Arcanine Pero solo tipo fuego ¿Vale? Whipping Bell Iba a tener varias evoluciones Como hemos visto La otra evolución Que os he enseñado antes Veloson iba a ser Tipo planta veneno también Y por último Polito, Shatu, Espeon Y Whipping Bell Iban a evolucionar Usando un objeto Llamando piedra corazón ¿Vale? Y aparte Umbreon y Gloom Iba a evolucionar A Veloson Por así decirlo Y bueno De ahí vía Umbreon Con la piedra veneno Como hemos dicho antes Umbreon iba a ser el tipo veneno Y bueno Para caso después De dejarme la garganta Durante una hora Joder Tengo la garganta ya En la mierda O sea una hora Sin parar de hablar He tenido que regrabar esto dos veces Espero que os haya gustado el vídeo Estoy en la mierda Totalmente estoy super mal Ya sabéis que tengo la garganta Un poco jodida Desde la última Fahrenheit y demás Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un montonazo de like Porque me ha costado muchísimo hacerlo Y eso Suscribid al canal Eso es muy importante Que os suscribáis al canal Dejad un buen like Activad la campanita Y nos vemos mañana En un nuevo video Adiós pa' casos